Música Uno se despide, dicen si me quiten, de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol, que el tiempo de todo, oye por sus olas A ti, la tristaza, es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples, que te van doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos costillos, donde amó la vida Entonces parece, como estando ausente las cosas queridas Por eso muchacha, no faltas ahora, soñaste en eso Que el amor es simple, que a las simples cosas las devora el tiempo Escapa Demórate aquí En la luz mayor, este mediodía Donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida Por eso muchacha, no faltas ahora, soñando al revés Que el amor es simple, que a las simples cosas las devor Donde por el tiempo, ya las simples cosas las devor Donde por el tiempo, ya las simples cosas las devor Donde por el tiempo Donde por el tiempo, ya las devor 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 Siempre caigo en los mismos errores Otra vez no invento el extraño Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo me duela Si me esperamos que no haya perdido Ponte acá, no te diera vergüenza Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo No tame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!